Desde los 22 años, ahorita tengo 34 años de edad, hacer este negocio. Así que chicos, primero que nada quiero que sepas que estás frente a una de las mejores oportunidades que probablemente se te van a presentar en toda tu vida. Y esa es la oportunidad de hacer negocio con el mercado en red o network marketing como mucha gente lo conoce. Es un negocio que no nada más te permite tener buenos ingresos. Yo sé que hay gente que entra solamente por un ingreso adicional, pero hay personas que hacen carrera en este negocio por ingresos muchísimo más altos de los que pueden conseguir en alguna otra actividad. Sin embargo, esto es algo más integral. El mercado en red hoy por hoy se ha convertido en una de las mejores formas de que tú puedas tener estilo de vida. Y estilo de vida tiene algo que ver más que con el dinero. Tiene que ver con tiempo, que tú dispongas de tiempo, tiene que ver con que tú tengas salud. Y eso es algo que a nosotros nos encanta. Que tú puedas viajar y conocer el mundo y tener esas experiencias y tener una mentalidad diferente. Así que, bienvenidos. Esto es Mercado en Red. Hoy es una industria que la mayoría de las personas ya conocen y mucha gente ya se está beneficiando con esta oportunidad de negocio. Nosotros como equipo nos presentamos. Somos una comunidad. Somos un movimiento que nos hacemos llamar Fit Club Monterrey. Yo no sé de qué ciudad nos estés escuchando, de cuál país. Sin embargo, todo esto inició aquí en Monterrey. Por eso nos llamamos así, Fit Club Monterrey. Somos una comunidad, un movimiento de emprendedores que no nada más nos gusta generar buenos ingresos, sino que también nos apasiona el tema de la salud y el tema de poder nosotros tener libertad, gestionar nuestro tiempo y al final así poder construir un estilo de vida totalmente diferente. Nosotros como movimiento, como comunidad, nos apoyamos con Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition es nuestro proveedor y con Herbalife Nutrition nosotros hacemos Mercado en Red. Es por eso que gracias a hacerlo nosotros con Herbalife Nutrition, nosotros hacemos el Mercado en Red aún más poderoso como negocio. Eso nos permite poder nosotros tener un negocio más interesante, más grande, que se puede expandir en todo el mundo y principalmente es por estas razones para que tú conozcas un poco la compañía. La empresa hoy en día es la empresa número uno de nutrición y eso no es objetable. Te lo dicen los expertos, te lo dice en donde tú lo quieras buscar. Fundada hace 40 años, 4 décadas, tiene operación en 94 países, tiene presencia en todos los continentes y la nutrición está avalada y respaldada por la FDA. En cada uno de los países y continentes la nutrición es alimento y debes de saber que el alimento nutritivo es una necesidad para todo ser humano y aparte como es una necesidad básica se vuelve un producto de alto consumo. Tenemos un producto de alto consumo al alcance de nosotros con el cual podemos ayudar a más personas y por lo tanto podemos convertirlo esto en una gran oportunidad de negocio que en unos instantes te va a quedar más claro cómo es que nosotros hacemos el negocio. Ok, ahora, como dice este slide, ¿por qué esto se puede convertir en una gran oportunidad de negocio? ¿Por qué el mercado en red? Bueno, primero que nada tienes que saber que la misión que tiene Herbalife es cambiar los hábitos nutricionales alrededor del mundo. ¿A través de qué? A través de su nutrición. Y es bien simple. Si nosotros o si tú le ayudas a cumplir la misión Herbalife te va a pagar. Te va a remunerar por eso y no nada más te va a pagar de manera económica sino que aparte recuerden que hay viajes y hay otro tipo de beneficio como el tiempo y como lo que ahorita platicábamos en un principio. Entonces, simplemente porque le ayudes a cumplir su misión Herbalife te va a estar beneficiando al 100%. Porque nosotros somos los intermediarios entre los consumidores finales y la nutrición de Herbalife. Herbalife no le vende a nadie. Siempre tiene que estar a través de personas. Entonces, si nosotros le ayudamos nuestro negocio crece por consecuencia. Ahora, esto es una de las slides que más le tienes que poner atención porque aquí es donde se resume todo el negocio. Pongan mucha atención chicos. Ahora, ahí disculpen el perro del fondo. ¿Ok? Muy bien. Pero estamos transmitiendo desde casa. Una cosa bien importante antes de continuar con la presentación. Esto que tú vas a ver que nosotros hacemos es algo sumamente simple y sencillo. es una de las maneras por la cual nuestro negocio es muy poderoso por su simplicidad. Es tan fácil hacerlo que todo mundo lo puede hacer y es tan fácil explicarlo que todo mundo se lo puede explicar a la persona que ustedes gusten y por consecuencia es tan corta esta presentación. Porque estas cuatro cosas que yo te voy a mencionar son los cuatro pilares que si tú los haces tú creces en el negocio y generas ingresos. Pilar número uno. Nosotros cumplimos mensualmente con nuestro consumo de nutrición para obtener resultados. Y te voy a poner mi ejemplo. Yo todos los días me levanto, me tomo un batido nutritivo y me tomo un té. Y yo con eso ya estoy cumpliendo con el requisito de consumir la nutrición para yo poder obtener mis propios resultados. Yo tener confianza y ser congruente entre lo que yo le voy a recomendar a una persona y lo que yo también estoy haciendo. Entonces, este es el punto o pilar número uno y es uno de los pilares muchísimo más simples de nosotros cumplir porque solamente tiene que ver con consumirlo. La ventaja es que te vas a tener, vas a tener resultados. Ahorita vas a ver algunos de los resultados, vas a escuchar algunos de los resultados del poder de la nutrición que hace pues en nuestros cuerpos. Pilar número dos. Nosotros recomendamos la nutrición y quiero que apuntes ahí. Tú puedes hacer un gran negocio tan solo si tú tienes una base de cinco personas a las cuales tú les ayudas con el tema de sus resultados a través de la nutrición de Herbalife. Solamente cinco personas y yo estoy seguro que todos aquí los que estamos conectados, todos conocemos a mínimo cinco personas que ocupen ayuda con tema de nutrición, ya sea para bajar de peso, ya sea para tener más energía, ya sea para contrarrestar a contrarrestar algún tipo de enfermedad, ya sea para cualquier situación que tenga que ver con tema de salud o cuerpo, nosotros les podemos ayudar por medio de la nutrición. Todo mundo conoce a mínimo cinco personas que les surge ayuda. Obviamente nosotros, parte de nuestro sistema de entrenamiento, y ahorita voy a hablar un poco de eso, se va a encargar de hacerte experto en el tema. Me queda claro que ahorita no sabes cómo ayudarlos, pero en unas cuantas semanas tú vas a ser experto en el tema, tú vas a saber ayudar a cuantas personas te propongas. Con mínimo cinco podemos desarrollar un gran negocio. Apúntalo ahí, cinco personas. Pilar número tres, nosotros unimos mensualmente a más personas a nuestra red de negocio. ¿Cómo es esto, Mike? ¿Es diferente al pilar número dos? Sí, el pilar número dos tiene que ver con las personas a las cuales nosotros les ayudamos con el tema de la nutrición, pero el pilar número tres tiene que ver con el que nosotros unimos más personas al negocio para hacer más grande la red de negocio y por consecuencia que más personas consuman la nutrición. Te voy a dar un ejemplo. Si yo, Mike, estoy ayudando a cinco personas, estoy generando ingresos y de repente involucro a alguien de mi familia, a un amigo, también a que genere negocio, él también va a ayudar a mínimo cinco personas. Por consecuencia, gracias a la red que yo estoy formando, se está ayudando a la misión de Herbalife que es nutrir a cada vez a más personas alrededor del mundo y Herbalife me va a pagar por eso. Entonces, yo ya estoy generando dos tipos de ingreso. El ingreso por el pilar número dos que es yo tener personas a las cuales estoy ayudando con el tema de la nutrición, mínimo cinco, y también estoy generando ingresos por el tema de hacer crecer la red donde también tengo personas que estoy beneficiando con la nutrición pero de manera indirecta. ¿Ok? Pongan mucha atención con eso porque ahí es donde explota el negocio. Y pilar número cuatro y básicamente eso es todo lo que nosotros estamos haciendo es participamos semanalmente en todo nuestro sistema online. Nuestro sistema online te permite aprender a hacer todo el negocio desde presentaciones de negocio como las que estás viendo ahorita, desde entrenamientos virtuales, desde eventos, desde información básica para el negocio, desde los grupos de Facebook, desde los grupos de WhatsApp, desde toda la tecnología que tenemos al acceso de nuestro celular, nosotros podemos aprender y desarrollar nuestro negocio sin ningún problema. Si nosotros nos aseguramos de cumplir con esos cuatro pilares, nosotros vamos a estar creciendo y desarrollando este negocio. Ahora, lo siguiente que les voy a mostrar chicos es el plan de compensación. ¿Cómo es que nosotros vamos avanzando conforme estamos haciendo crecer la red? Ejemplo, y esto es lo que nos vamos a proponer contigo en el mes número seis de tu negocio, vamos a suponer que inicias ahorita, en los próximos seis meses, la meta es que tú ya estés ganando en ingreso por parte de Herbalife como mínimo 25 mil pesos. Sin embargo, vamos a empezar en el mes uno, vamos a empezar a generar tus primeros ingresos con tus cinco clientes o cinco personas que tú estás ayudando. Esos ingresos primero te van a ayudar a que el consumo mínimo te salga gratis. ¿Cómo es eso? Sí, como nosotros consumimos la nutrición con las primeras personas que nosotros estamos ayudando, ya mínimo se paga gratis mi consumo, se paga solo más bien. En el mes número dos, como yo ya voy a involucrar a una persona como mínimo o un socio que también hace el negocio igual que yo al equipo, yo ya voy a estar generando ingresos y la idea es que yo esté generando ingresos de mínimo tres mil pesos para mi segundo mes como máximo. Tercer mes sigue creciendo, ¿por qué? Porque le seguimos imprimiendo energía a la red. Yo ya no nada más tengo una persona en el equipo, tengo tres personas en el equipo y mis ingresos están avanzando. Ya no gano tres mil, gano seis mil. Y así sucesivamente la red, siempre que tú le imprimes energía, crece. Y obviamente tú te vas a ser también experto en el tema de crecer la red. ¿Por qué? Porque al final solamente nos enfocamos en esos cuatro pilares. Y en estos cuatro pilares está fundamentado todo nuestro negocio. Mes cuatro, diez mil pesos de ingresos. Mes cinco, veinte mil pesos de ingresos. Mes seis, veinticinco mil pesos de ingresos. Mes siete, treinta y cinco mil pesos de ingresos. Y la idea es que llegues lo antes posible a los sesenta, a los cien mil y a los doscientos. Yo no sé por cuánto vengas tú hoy aquí. De hecho, me gustaría que lo platicaras al final con la persona que te dio acceso a la llamada. Sin embargo, es bueno que tú te pongas metas y es bueno que tú sepas hasta dónde puedes llegar. Ojo, después de este nivel siguen más niveles, pero obviamente no nos cabe en la presentación para poner todos los niveles. Realmente tú puedes aquí lograr absolutamente lo que tú quieras. ¿Ok? Y también tenemos bonos de lujo, principalmente son viajes que como siempre le comparto yo a las personas, una de las cosas que más vas a hacer en este negocio es viajar y conocer y conocer